Hola jóvenes, bienvenidos a esta semana número 7 de la cuarta unidad. Ya ni sé ni en qué semana voy, pero voy en la 7. Y vamos a hacer nuestra próxima tarea, que es colocar formas en PowerPoint, pero no solo las formas, sino que también colocarles un hipervínculo para que puedas ser interactiva tu diapositiva. Ok, primero que nada vamos a abrir PowerPoint, ¿verdad? Esperamos a que cargue. Y vamos a abrir la diapositiva, la del cuerpo humano, que hemos venido trabajando. Ok, entonces voy a abrir, porque aquí tengo unas que he estado calificando, pero tiene que ser la última semana. Acá tengo el cuerpo humano, excelente. Acá está. Listo. Entonces, se recuerdan que nosotros ya le aplicamos imágenes a todas las diapositivas. Tenemos seis temas que nos hablan sentido de la vista, sentido del gusto, del tacto y los sistemas que hemos estado viendo. Lo que vamos a hacer es que en el título de la diapositiva, en esta parte, van a mover sus elementos según lo necesiten para incluir seis formas de botón. Entonces, vamos a ir a insertar formas. Ubicamos una forma de rectángulo con redondeados, se llama. Son unas puntas redondeadas. Y vamos a insertar seis botones. Copiamos y pegamos. Control-C, control-V. Control-C, control-V. Y ya que tenemos... ¿Cuántas llevo? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La acepta. Muy bien. Ya que tengo mi menú, este va a ser como un menú de navegación. ¿Sí? Entonces, en el cual nosotros vamos a poder darle clic a estas opciones y que nos lleven a cada una de las diapositivas. A estas formas le podemos cambiar el color, el tamaño, el tipo de letra. Así para que se mire así como bonito. Ustedes definen los colores que más les gustan, ¿verdad? Ok, ahí ya lo tengo. Siempre que concuerde o que vaya con la imagen que tienen de fondo o los colores que están usando. La primera se va a llamar el sentido de la vista. Voy a poner vista. Vista, gusto, tacto. Vista, gusto, tacto. Este es respiratorio, digestivo y circulatorio. Respiratorio. Voy a poner aquí respiratorio, digestivo y circulatorio. Así es, ¿verdad? Circulatorio. Bueno. Ya tenemos nuestras formas colocadas con sus nombres. Ahora nos falta hacerlas interactivas. Quiere decir que cuando yo pase mi puntero por esta parte, me tiene que tirar el link hacia las páginas a las cuales estoy dirigiendo. Por ejemplo, hacia el de la vista. Voy a decir donde dice insertar. Si te das cuenta, dice hipervínculo. Y entonces te sale esta ventana. Te dice que lo vas a dirigir a una página web o a un lugar de este documento. Eliges lugar de este documento y entonces le vas a decir que el botón de vista te va a dirigir al sentido de la vista. Y le das aceptar. Igualmente con lo del gusto. Me voy a hipervínculo. En lugar de este documento, sentido del gusto. Aceptar. Recuerda que no tienes que estar así, mira, en modo edición. O sea, que el puntero no esté tintilando. Tienes que elegir, digamos, que la orilla de la forma donde vas a poner el link. ¿Sí? Porque si no pasa que el link está aplicado sobre la letra y no sobre el botón en sí. Entonces, fíjate en darle clic en la orilla o en alguna parte del color donde se elija la figura. Vamos de nuevo. Sentido del gusto. Aceptar. Vamos con el siguiente tacto. Mira que le di en la orilla o en el contorno del botón. Voy con el sentido del tacto. Aceptar. Y así con los demás. Voy a corregir este botón el primero porque se le aplicó a la palabra vista. ¿Cómo lo sé? Porque mira, todos los demás no están subrayados. Y ya tienen un hipervínculo. Pero la primera, el primer botón se le aplicó. Entonces, voy a quitar el hipervínculo. Quitar hipervínculo. Ahí está. ¿Ves? Ya no tiene. Vuelvo a seleccionarlo nuevamente. Y lo hago correctamente. Sentido de la vista. Excelente. Ahora, ¿cómo sé que funciona? Porque a la hora de reproducirlo en modo pantalla. Y yo paso mi puntero sobre él. Mira, el de la flecha puntero cambia a una manita. Me voy a dirigir al tacto. Por ejemplo, tacto. Y me lleva al sentido del tacto. Bien. Ahora, después de colocar los seis botones que te mandan hacia cada una de estas diapositivas. En cada diapositiva también tiene que haber un botón de regreso al menú. Entonces, tu primer página, que era la carátula, se ha convertido en un menú interactivo. Entonces, vamos a colocar una forma igualmente de botón en alguna parte estratégica. Y le voy a colocar como nombre, voy a colocar menú o volver al menú. Volver al menú. Esto es bien editable. Tú lo puedes personalizar, por ejemplo, el tamaño de la letra. Volver al menú. O el tipo de letra que tú quieras utilizar para esto. Voy a elegir el icono, la forma en la orilla, ¿te recuerdas? Y le voy a insertar un hipervínculo que me tiene que regresar a la diapositiva 1. ¿Y cómo se llama la diapositiva 1? Tiene el título llamado 1, el cuerpo humano. ¿Te das cuenta? Te da una vista previa de su imagen, en pequeño. Y le doy a aceptar. Vamos a probar esta diapositiva. Le voy a poner modo reproductor. Acá. Y le doy volver al menú. Vista, volver al menú. Gusto, tiene que haber un botón que diga volver al menú. ¿Sí? Y entonces, así lo hacemos de manera interactiva. ¿De acuerdo? Esto es todo. Cuando ya tengas todos los botones interactivos de regreso al menú, y que en el menú tengas los seis botones que te lleven hacia cada una de las diapositivas, entonces puedes entregar esta tarea a la tarea número 7 en Classroom. Bueno, espero lo estés disfrutando porque es bastante cómodo para una presentación y que te sirva en algún momento cuando ya estemos de vuelta en la nueva normalidad. Te extraño mucho y te mando muchos abrazos y te veo en el siguiente tutorial. Bye. Bye.